El es el experto y nos va a enseñar cómo aplicar autonivelante Uniblock. Autonivelante Uniblock es un mortero autonivelante especializado, de consistencia semilíquida, que fluye libremente sobre superficies irregulares con variaciones a partir de 0.25 milímetros de profundidad, ayudando a preparar superficies en las que se instalará piso cerámico, piedras, madera, alfombra o piso plastificado. El primer paso es aplicar primer autonivelante Uniblock de forma directa. Recuerda que la superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas o cualquier otro material que pudiera interferir con la acción impermeable del producto. Es importante no diluir el producto, ya que la viscosidad dejará una capa consistente y uniforme para garantizar su correcto funcionamiento. Para la preparación necesitarás un saco de autonivelante Uniblock de 20 kilos, un recipiente para hacer la mezcla y 4 litros de agua limpia. Bate hasta obtener una mezcla homogénea. Viértelo en una esquina o en el área más profunda y extiéndelo hacia afuera con el espaciador ajustable de mortero. Será necesario usar zapatos de clavos para caminar sobre el mortero fresco y húmedo. Es recomendable usar un rodillo de púas para eliminar el aire. El autonivelante Uniblock reduce la mano de obra y el esfuerzo comparado con el método tradicional, obteniendo una superficie a nivel más rápidamente. Conoce más de la línea de productos Uniblock y encuentra los de venta en Home Depot.